Estimado, abril 25, última noticia es que acá en Estados Unidos un cliente acaba de extender hasta mayo 26 el tema de trabajar desde la casa y después de eso, después de eso, no significa que todos regresemos a trabajar a la oficina del cliente, porque tienen que adecuar las oficinas para mantener esa distancia de 6 pies o 6 feet entre cada persona, o sea que si en un salón anteriormente que habían 30 ingenieros, que sabes cómo nos colocan en salones como sardinas, ahí tienes su cuarto y métense en ahí, 30 en otros ahí pegaditos, ahora caberán 3 o 4, entonces algo que no había yo pensado, el tema de la adecuación de los edificios para el futuro, ahí se conectaron, quién se conectó, Andrés Mauricio, hay dos personas, y José Val, buenas tardes, Andrés, Mauricio, y José Val, ahí tienen, los hemos invitado a la discusión, cuando quieran con mucho gusto, desactiven el micrófono y nos acompañan, así que bienvenidos, buenas tardes, espero lo estén pasando bien aquí en, bueno, semi bien, ¿no?, en esas cosas de cuarentena, pero bueno, seguíamos lo que no había contemplado los cambios que las empresas deben hacer después, para mí eso de adecuar, adecuación de instalaciones, va a ser impresionante, va a ser duro, inclusive tiene, como lo hemos visto por acá, tiene el pro y el contra, el pro es que, creo que aquí lo mencionamos en una reunión, y es, muchas empresas se van a, van a repensar si los espacios físicos son necesarios para desarrollar su función, porque van a encontrar, oye, pudimos operar dentro de estas condiciones, al cantidad de X por ciento, ese X por ciento no va a cambiar si yo me devuelvo a la oficina, porque eso realmente no, ¿sí? Entonces, puede ser que tenga el pro de decir, bueno, aquí hay una disminución en renta, que tendrán en esas acomodaciones, pues porque, entonces, al trasladárselas a todas las personas, tú me trasladas a mí esa responsabilidad, como estamos nosotros, estamos en nuestra casa, trabajando, tú en tu empresa, entonces, bueno, allá en Estados Unidos, aquí en Colombia, seguridad y salud en el trabajo, las ARL, van a tener que entonces decir, bueno, ¿yo cómo voy a hacer para ir a la casa de esta persona, a verificar las condiciones laborales, nuevas, que va a tener esta persona, y bueno, eso conectado con el mundo nuestro, las condiciones de seguridad en esos puestos de trabajo, entonces va, entonces es un desafío fuerte, sí. Va a ser interesante, porque inclusive ayer estaba, pues me conecto con el VPN del cliente, ¿no? Para tener acceso remoto a sus, a sus instalaciones y acceso a la información y ta, 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 y resulta que terminé ese proyecto, terminé ese trabajo y comencé de nuevo a trabajar en cosas de mi empresa y cosas así, ¿no? Para la que yo trabajo. Se me olvidó desconectarme del VPN, Andrés, del cliente, y entonces yo aquí trabajando en otras cosas conectado por el VPN del cliente, ¿entiendes? El tema de la privacidad es importantísimo y que ahí en cuenta, me acordé lo que ya habíamos conversado anteriormente, al principio de los, de los múltiples VPN, es que bueno, y ahora la persona tiene que acostumbrarse a que cuando se terminan, terminan el trabajo, que se desconecten y muchos no lo hacen, a mí se me olvidó, muchos no lo hacen, ¿y entonces qué? Terminan el trabajo, todavía están conectados, se conectan a Netflix, se conectan a Amazon, a lo que sea, comienzan a ver videos por el VPN del cliente, de la empresa. Y empiezan a consumir el recurso internet del cliente. Entonces son, son, son cosas, de nuevo, son cosas de, de utilización pequeñitas, pero mira, mira lo que significa la privacidad, la privacidad tuya, con qué, y quién tiene acceso a esa información, cómo está siendo transmitida, cómo se está guardando, dónde se está guardando, son temas impresionantes. Porque ahorita vienen unos cambios de hábito, como, como, como bien lo estoy diciendo en estos días, ahorita tiene que venir un cambio de hábito consensuado, claramente. Acabas de darme tú la razón de algo que venía diciendo yo, y es, uno de los tips de sensibilización que ahora tendremos que incluir, o tendremos que ayudarle a construir un hábito, es obligatoriamente, si utilizamos el método VPN, la persona tendrá, es un requisito indispensable y obligatorio que es conectarse a la VPN. O sea, ya es una nueva práctica que uno diría, no, eso es bobo, pero es una práctica que representa todo, para ti y para mí, para ti como cliente y para mí, porque acabas de decirlo también, imagínate que yo siga operando, ya listo, terminé, yo soy tu cliente, yo te estoy tu proveedor, yo estoy ahí y, no sé, me puse a bobear en otra cosa, entre a otra cosa, a cuenta de que esa empresa tiene que saber lo que yo hago, si queda monitoreado, si no queda monitoreado. Uno tiene que recordar que las redes son las redes, las redes porque utilices VPN o no, no van a cambiar su naturaleza, sigue siendo IPv4 y IPv6, el tráfico se puede observar en la medida de que no esté del todo protegido, bueno, en fin, entonces, de verdad que ahí se viene un, uno diría, es tan elemental como desconectarme de la VPN, la gente no lo va a hacer, correcto, no lo va a hacer. Sin embargo, las implicaciones son impresionantes que eso va a tener. Y hay otras cositas, pero antes de continuar con este, dice Andrés Mauricio Vargas, gracias por acompañarnos, que depende de cómo se defina si es teletrabajo o home office, ¿cuál es la diferencia? Sí puede existir una diferencia, de hecho, inclusive, leyéndome un artículo la semana pasada, encontré que teletrabajo, home office, o trabajo remoto, pues, son condiciones, o sea, son como imperceptibles, sin embargo, sí tienen como unas pequeñas connotaciones, entonces, cuando tú haces teletrabajo, en el artículo que me leí me gustó porque la explicación es bastante sencilla, la mayoría, pero no va a funcionar muy bien, en el teletrabajo tú le das todos los instrumentos para que la persona desplace como si tuviera virtualmente su portal de operaciones completo y no necesita ni una VPN ni nada, sino que tiene el escritorio remoto, ¿sí?, ¿sí?, mientras que en el home office casi todos los recursos son de la persona, mi computador, mi internet, mi todo, ¿sí? Ok, aquí dice... Yo no estoy del todo de acuerdo con lo que dice Andrés, porque nosotros, es que viene desde el principio, ¿por qué lo dice Andrés?, porque nosotros aquí tenemos una ley para eso, o sea, se dijo, el Estado colombiano dijo que las organizaciones deben... Espérate, te paro ahí un momentito, espérate, te paro ahí un momentito, ¿por qué en Latinoamérica siempre tenemos que complicar las, hijos de madres, cosas? Somos latinos, somos latinos. Y teletrabajo y home office, que es derecho, que no es derecho, que hay leyes, que no hay leyes. Hermano, acá en Estados Unidos, hijo de madre, es, you know, remote, remote work, remote office, home office. Home office. Hijo de madre, se acabó el problema. Y ya, aquí no hay leyes para... Aquí hay una connotación. Y realmente ni siquiera... Y tiene que ver con... Imagino que tiene que ver con impuestos, tiene que ver con el tema de impuestos. Para allá, para allá va esa vaina. La ley del teletrabajo, lo que quería premiar en su momento, como estaba diseñada en su principio, estaba diseñada para facilitarle un poco la vida, sobre todo a las madres. Ok. Estaba más diseñada. Sin embargo, siempre se analizó esa ley bajo esa premisa y empezaron a darse cuenta que tampoco era tan bueno. Por eso el tema del derecho. Ok, eso tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque, ejemplo, una madre lactante, ya pasó sus cuatro meses de trabajo. Entonces, ella tiene derecho a un periodo adicional después de los cuatro meses de darle lactancia y es un periodo de una hora diario que tiene. O sea, la mamá se puede desistir a la oficina, se puede ir una hora antes porque tiene ese derecho. Entonces, ¿qué se empezó a encontrar con esto? Que la productividad particularmente de esas personas no era la esperada, a pesar de que era un beneficio. No era la esperada porque, obviamente, uno no puede decir que no. No, pero en esos tiempos que son tan complejos para madre e hijo, para establecer esos vínculos, pues la mamá va a estar más tiempo. Y si estás en tu casa, pues le vas a dedicar menos tiempo al trabajo, vas a estar más con el niño porque va a demandar más tiempo. Y eso es lo más normal. Los números fueron los que dieron así, no porque esté mal, sino que los números no acompañaron. Y para ciertos tipos de poblaciones, ejemplo, las poblaciones jóvenes, fueron funcionales y productivos hasta cierto nivel. En las poblaciones mayores, por ejemplo, no. Si tú le dices a una persona de ya aportas de pensionarse, ve a hacer teletrabajo, ve a hacer home office. Pues si bien es un beneficio, no le vas a dar un redditual de mayor productividad porque él no lo va a entender así. Pero lo que estamos entendiendo en estos momentos, todos, y digo todos, porque con toda la gente hay muy pocas excepciones a esto que te voy a decir, pero todos estamos más ocupados ahora que antes. Oh, claro, porque, pero, a ver Edgar, es que estamos más ocupados, primero porque estamos aprendiendo, uno. Pero el tema número dos, que yo creo que es el más clave y grave, es que nosotros, al estar en casa, tenemos un gran desafío y es que no tenemos una gestión propia del control del, lo que es trabajo y lo que es la vida de la casa. Sí. ¿Sabes? Sí. Porque también, pues pongámoslo, yo no, yo no lo voy a hablar por mí, voy a hablar por los amigos que tienen hijos. Entonces, claramente eso es un factor de distracción. Entonces, y los tienes aquí al ladito, ni siquiera para decir que los tienes Leo, los tienes ahí. Ahí, ahí. Entonces, tú dices, uy, no, le voy a parar bolas a mí, que está ahí. Y luego repongo el tiempo. Y después, bueno, y repongo el tiempo. Tú dirías, pero, o sea, no tendría sentido. Sin embargo, se han extendido. Yo hablo con amigos míos, en los grupos de seguridad. No, hagamos la reunión a las ocho de la noche. Y yo dije, no, a las ocho de la noche. Estoy durmiendo hasta ahora, ya estoy viejito ya. Yo voy a entrar a las ocho de la noche. A las ocho de la noche yo me estoy acostando. Lleguendo Betty la fea. Sí. Yo a las ocho me acuesto a dormir. Yo también. Sinceramente me voy a andar a las tres. Exacto. Así de sencillo. Estamos viejitos ya. No, es que hasta ahora estoy saliendo de trabajar yo. ¿Qué? ¿Cómo? Madre mía. Y no es uno. Fueron varios. Son todos, son todos. Pero entonces, por eso te decía que al final de esto van a ser muy interesantes los números. Para mí que el tema, el tema de producción va a ser mucho mayor. No, por supuesto. Pero por lo que hablamos la vez pasada también, Edgar. Que la palabra producción se va a tener que reescribir. Porque es que aquí producción y horas nalga. Sí. Como lo dije una vez. Aquí en Colombia particularmente tenemos ese dolor de cabeza. Y ciertos sectores tienen ese dolor de cabeza. Que si tú estás sentado ocho horas, entonces eres productivo. Eso no es cierto. Correcto. Eso no es cierto. Hay ciertos sectores que dicen, si tú estás sentado ocho horas, eres productivo. Eso no es cierto. Pero las teorías, los números ya dan claro que tú no eres productivo las ocho horas de ningún trabajo. O sea, no hay posibilidad de que tú ocho horas seas productivo. No la sabes. No, para nada, para nada. Los números, si no vamos a las investigaciones, todas las investigaciones. Yo soy productivo las ocho horas, te echando. O sea, me han dicho, Carreta no. Simplemente va en contra de los números y los números hablan por sí solos. Hoy tenemos números suficientes para decir que la cosa... Sí. Pero sí va a cambiar eso. Sí va a cambiar. Productividad va a cambiar el concepto de productividad. Es decir, ¿qué significa ser productivo? Ni siquiera hablemos de eficiente ni efectivo, sino productivo. O sea, aquí en adelante la palabra productividad va a tener un sentido fundamental. Bueno, esto es para José Val, que tiene un comentario. Y paramos, para José Val y para Andrés Mauricio. No tienen que escribir en chat. Aquí estamos. Este es un fórum abierto. Sí. Y ven el micrófono y nos interrumpen y ya. Y métanse en la conversación porque es más o menos de esta manera. Entonces, José Val dice que en Colombia todo lo complicamos y muchas veces creen que si la persona no está en la oficina, este no va a trabajar. Eso es lo que también juega un papel importante, la responsabilidad y nos obliga a organizarnos y hacerle entender a la familia que a esa hora estamos trabajando. Así es. Y eso es lo que más cuesta. En mí, a mí, cuando yo comencé el teletrabajo hace como unos veintipico de años atrás acá, mi hijo tenía como cuatro años y me veían a casa todos los días. Y claro, venía a mi oficina cada rato a que vamos a ahogar, que vamos a hacer esto, y trata, durante cualquier hora del día. Hasta que por fin aprendió que cuando veía la puerta cerrada de mi oficina es que yo no estoy. Es decir, yo dejo la puerta abierta, entonces ahí sí yo estoy. Y tocó un tiempito más acostumbrarse él a eso. Pero bueno, regresemos al tema de ciberseguridad, que por eso estamos aquí. Entonces, estamos hablando acerca de los VPNs y todo eso. Y tú estás hablando acerca de cómo van a averiguar si las casas de las personas cumplen con los objetivos mínimos requisitos de seguridad. No solamente las PCs y los dispositivos que utilizan para tener acceso, sino también el medio por el cual se conectan. Entonces, en Colombia, yo sé, lo conozco, que la mayoría de los CPS, o sea, los routers o los Wi-Fi que tienen en las empresas, no, no, en las empresas no, en las casas, usualmente los dueños son los proveedores de servicio. Tigo, claro, UNE, ellos son los dueños de seguridad. ¿El aparático? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo carajo vas entonces a configurar eso para el tema de seguridad? Ahí hay un buen punto, porque tangencialmente lo hemos conversado acá, y es el rol que ahora va a tener que desempeñar la persona en su casa, también para entender un poco y decir, en una charla lo decía, una de las recomendaciones es, ¿sabe qué? Usted ahora va a tener que entender que va a tener que utilizar un protocolo cifrado y va a tener que hablar con su operador para decirle, o preguntarle al menos, ¿la red Wi-Fi está cifrada con WPA2 o WPA3? Sí, nosotros no tenemos problemas, pero cualquiera que está haciendo teletrabajo, el contador, el contador de la empresa. No, lo estoy viendo de la manera en que las empresas van a tener que repensar y extender el tema de los equipos para darle un home network, base a cada uno de su gente, porque ahora todo el mundo va a tener que tener un firewall enfrente de esos cosas, tiene que construir un DMZ dentro de sus propias casas, y un contador no va a hacer eso. Exactamente, es que el punto es ese. El punto es, o las empresas asumen una postura de que su presencia frente a la red debe ser fortificada, es decir, tienes que aumentar más tus barreras. Entonces, si tienes un firewall, la empresa va a tener que ser más grande, más potente, más capaz para asumir esa carga que el contador no va a hacer de poner un firewall en su casa y vas a tener uno, o el otro modelo que también puede ser, y es posible, y yo no creo que no sea una tendencia en el futuro, es que se diseñen mecanismos en donde la organización extienda, como bien usaste, el concepto de esa protección perimetral hasta la casa. Claro, y para allá van, y para allá van, y allá es donde viene el famoso Zero Trust Network, ZPA, de Zscaler, y todas esas tecnologías que están pensadas para eso. Exacto. Están pensadas para eso, para poder... Porque ya no hay perímetro. Porque el perímetro está desaparecido. Desapareciéndolo, desapareció hace rato. Y ahora desapareció. Y ahora más. Esa fue la primera víctima del coronavirus. En el mundo digital, oye, qué buena reflexión esta. En el mundo digital, esta es una víctima. El concepto del perímetro, si antes decían que el perímetro estaba poroso, no sé qué, algunos otros siempre hacían la pregunta, pero cuál perímetro, pero cuál perímetro. Bueno, ahora sí está clarísimo que ya no hay perímetro. Tu empresa son tus personas. Y regresamos al... Y tus personas están en cualquier lugar. Y regresamos al tema que estuvimos hablando con Pedro del CISO del Banco Galicia hace dos semanas. El tema de, bueno, y las empresas para el PCI, para el HIPAA y todas esas cosas, SOX y todo eso. El concepto de compliance también se tiene que modificar. Esa es otra víctima, claramente. Es todo elástico. Ahora es flexible, pero el compliance no debe significar laxo. Es que no tiene que estar sujeto a unas condiciones rígidas de estructuras en las que nosotros veíamos anteriormente. Que era una empresa con sus equipos, controlado en un ambiente. Hoy eso no va a pasar. Eso ya no va a pasar. Y no va a volver a pasar. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos. Ojalá esa fuera de verdad otra de las conversaciones chéveres que valdría la pena. Porque ese día la tocamos transencialmente. Sí, sí, sí. Sí sería una conversación única de mirar. Bueno, de verdad, verdad, los que están viendo el compliance, ¿cómo vamos a ver el compliance ahora? Que ya no hay oficina. Que tú no tienes a los manes de SOX encerrados en un cubículo, sino que pueden estar en su casa. En su casa, claro. Los controles, tendremos que repensarlos claramente. Claro, ¿cuáles son los controles ahora? ¿Cómo vas a segmentar tus redes ahora físicas? Y al mismo tiempo, ¿qué haces la segmentación de esa red? ¿Cómo le vas a dar acceso con multifactor authentication y true authentication? ¿Y cómo le das una otra identificación? O sea, si viene uno, por eso yo te decía aquel día. Nosotros, y sigue siendo el mensaje, ojalá. Yo les diré en todas estas conversaciones. No hay mejor momento para nosotros los profesionales de tecnología, seguridad, ciberseguridad, ciberindustrial y todos ellos. No hay mejor momento. Estamos en la mejor posición que nos pudieron haber colocado la historia. Otra cosa que yo veo que va a ser bueno, un buen resultado en el futuro. Cuando comiencen las empresas a decir, listo, el teletrabajo o home office está disponible. Ahora ya nos toca hablar de teletrabajo o home office. Pero entonces el home office está disponible. Todo el mundo va a trabajar desde su casa. Trabajo remoto. Aquí están todos los equipos para que lo configuren. Se lo entregan todo plug and play. Instalen, ta, 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 ta. ¿Qué pasa con aquellas personas que les gusta o les gusta piratear el internet de los vecinos? Ya no van a poder. Ese es otro mercado que va a explotar el tema de mucha gente con internet va a tener que pagar por su internet. Mira que me leí un artículo súper chévere del MIT que dijo, o que me gustó el artículo. Ahí lo puse en LinkedIn esta semana, el martes creo, que me gustó mucho porque decía el internet se ha vuelto un lugar mejor. A raíz de este tema, pues todo el mundo, son dos artículos realmente ese. El internet se ha vuelto un lugar mejor porque todo el mundo ha tenido que llegar y preocuparse por tener acceso. Y eso le ha dado a los operadores la mejor oportunidad, pues ahora sí los presionan para que sus anchos de banda sean los correctos. Y eso va a pasar de aquí en adelante. Es decir, que ahora sí un operador, no, no, no me estás ofreciendo los 50 megas, ¿no? Me cambio al otro y el otro que tenga mejor. Punto. Así de sencillo. Ya no tienen ninguno. O sea, están en igual de condiciones. Es uno. Sin embargo, una investigación que sí me dejó algo inquieto, es una investigación que también hizo el MIT. Muy chévere, pero que tenía una variable particular. Que estaban queriendo ver por qué las personas se podían autoaislar en este momento. Y resulta que una de las cosas, dos de los factores es tener empleo con buena rehumanización. Entonces, es más probable que las personas que tienen, como se diría en inglés, los wealthy, los ricos. Los ricos, sí. Sí. O los que tienen mejor posición, pudieran, con un buen acceso a internet, respetar mejor las condiciones de autoaislamiento. Sin embargo, lo que dice el estudio es que los ricos, normalmente en su comportamiento, no harían eso. ¿Sí me entiendes? O sea, su inteligencia es más a salir a la calle. Y lo que resaltaban es que una de las condiciones, preciso que se ve, es que cuando esas condiciones se dan, las personas se pueden autoaislar. Y la segunda variable que se analizaba ahí era el tema de la privacidad. Que tanto estaban como dispuestos a... A entregar. Exactamente. A ceder en el tema. Y claramente que sí, están dispuestos a ceder en el tema. Que si tendrían que tener algún tipo de monitoreo dentro de sus empresas, para que sepan que están trabajando, no tendrían ningún problema. ¿Sí? ¡Wow! No tendrían ningún problema. ¡Wow! Entonces yo decía, ¡caray! No, 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 no. Eso está horrible porque eso no debe suceder. Como dice, como dice aquí a Ander Mauricio y José Val, depende de las personas de profesionalismo de la gente. O sea, yo creo que aquí, por ejemplo, o sea, aquí se van a comenzar a descubrir quién es quién y quiénes son quién, quiénes son capaces y todo. Claro. Y se va a medir exactamente por el trabajo que se está entregando y la calidad del trabajo. Exactamente. Y las empresas van a tener ahora mucha más información detallada del usuario o del trabajador y van a entender quién es la superestrella, quién es ok, quién es mediocre y quién es malo. Y sobre todo... Sin necesidad de colocar todo eso. Sí. No, no, exacto. Porque, disculpa. O sea, digamos que queda uno también como diciendo, ¡uf! No, no, porque de nuevo regresamos al tema de horas nalgas. O sea, horas nalgas remoto es lo mismo que horas nalgas en la oficina. No significa absolutamente nada. Entonces... Y sobre todo para nuestro mundo de la ciberseguridad, pues tú sabes que entre... Porque también digo que va a ser muy bueno, porque en la medida en que nosotros redefinamos la productividad y de pronto acortemos los tiempos, también podemos disminuir de alguna forma, porque tendremos que tener unas prácticas más eficientes con el uso del recurso. Exacto. Y de los recursos digitales. Entonces, a lo mejor empieza a embeberse más la higiene digital y la ciberhigiene, que le puede ayudar a alivianar la carga de los riesgos digitales por las personas, porque son más eficientes. Exacto. Entonces, no se ponen a pendellar en... Entienden que recorre el recurso de salud digital. Entonces, claro, todo eso... Se mide... Se mide es por entrega de proyectos, entrega de trabajo y no... Exacto. Utilización de horas. Sí, porque si te toma dos horas dar el trabajo y ahí me toma ocho horas entregar el mismo trabajo, la gente va a decir, oiga, pero ¿y este Edgar qué? ¿Por qué le toma cuatro horas, cuatro veces más lo que le toma a Andrés? Entonces, y claro, el problema aquí es que entonces te comienzan a dar a ti cuatro veces más el trabajo, ¿sí? Eso es lo que uno ve al principio, pero luego todo se ajusta y luego todo se acomoda y todo se normaliza. Pero bueno... Pero sería chévere porque inclusive hasta uno, pensando aquí en suelta de números, a mí que me gustan los números, sería buenísimo porque en el... Me imagino un estudio de largo plazo, entendiendo ese fenómeno para mirar quiénes son las poblaciones que usando más tiempo del recurso de internet, pueden generar más tipos de riesgos que las otras. Sí me digo, o sea, tener como un estudio y decir, bueno, los que se gastan cuatro... El cuatro veces más, ¿qué tanto riesgo le producen a la empresa que los que se gastan dos? Claro, porque están cuatro veces más conectados. Bingo, exactamente. Entonces, sería buenísimo. La guaya digital está 90% presencia que la otra. Si tú pudieras tener esos datos, o sea, sería fantástico porque tú dirías, listo, ya yo sé a qué población le voy a gastar el tiempo, no solo como una actividad de sensibilización, sino me voy a ir ya como un equipo interdisciplinario, tanto de recursos humanos, tanto de productividad, tanto de seguridad, como todo el área, con todo ese equipo multidisciplinario, para llegarle a la persona y decirle, hay que ser más productivo porque encontramos que usted en esas ocho horas se vuelve más riesgoso porque utiliza más y deja más huellas. Exacto. Entonces, una idea, sería chévere hacer un estudio de ese estilo. Muy bueno, sería muy bueno y para mí que esta es una oportunidad que va a arrojar muchas cosas. Por ejemplo, algo que yo decía para el tema de las escuelas, ¿sí? Que los niños allá y los adolescentes están acostumbrándose ahora a este nuevo mundo. Para mí, para mí lo que sucede, yo tengo la experiencia de que mi hijo fue lo que le llamamos homeschooled. Mi hijo no fue a una escuela, mi hijo se quedó acá y su mamá fue la que le enseñó y entre ella y yo le enseñábamos y todo eso. Fue homeschooled. El pelado sacaba las mejores notas en todos lados porque era uno a uno, enfocado, no estudiaba ocho o diez horas diarias, estudiaba tres o cuatro horas. Pero en esas cuatro horas era de calidad, ¿no? Y no de, y no de, 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 de todos estos otros cosas. Bueno, eh, resulta que con él, pues, sacaba muy buenas notas, becas por todo, era súper inteligente. A mí me parece que después de, de este, de este experimento forzado, las escuelas se van a dar cuenta de cómo se llama la organización que, que, que les, le hace los seguimientos de los exámenes y todo allá en Colombia. De, ok, dentro del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, sí, que todo el mundo toma exámenes y todo eso. Sí. Vamos a regresar a este, abril 25, donde se dice, los muchachos ahí dijeron que se va a ver un incremento, un aumento impresionante en el tema de, de, de las, de, 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 digamos, de, de las mejores calificaciones. Las cosas comparado con, con, con el, con años anteriores, va a haber un aumento, para mí, un aumento muy, muy impresionante. Puede ser. En el tema de los exámenes. Habrá un periodo de adaptación. No, pero, 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 te lo digo por qué, te lo digo por qué. No porque todo el mundo va a sacar notas altísimas. Lo que pasa es que va a haber más población que van a sacar más notas. Y es por eso que esto va a aumentar. ¿Por qué? Porque ya los niños no están expuestos a acoso sexual. Los niños no están expuestos a acoso de bullying presencial físico en las escuelas. No van a tener, pues, ¿cómo se le dice? Que alguien venga y le quiera meter drogas o le quiera meter esto, le quiera dar estas otras cosas, ¿entiendes? No están expuestos a todo eso. Están aislados en un área protegida, protección desde su casa, la mayoría de ellos. Y van a estar más enfocados. Y de nuevo, se van a dar cuenta que, oiga, eso funciona. Eso crea personas más inteligentes y más adecuadas. Sin embargo, Edgar, se van a trasladar, digamos, no vamos a tener lo que llamaríamos aquí un jíbaro de la esquina, pero sí vamos a, y se está experimentando, porque en Colombia lo estamos experimentando, el tema de los riesgos para las poblaciones menores de edad en el mundo digital, ¿sí? Inclusive, hay informes, es decir, que nosotros aquí tenemos los niños, pues, por todos los temas de trata de personas, de pornografía infantil y esos temas. Pero, pero, pero mira, pero mira, yo sé para dónde vas, porque están más conectados y entonces hay más oportunidades de estos desgraciados de hacer esas cosas. Pero yo te voy a la otra. Están más conectados y más educados. Ah, ok. Entonces hay que seguir trabajando en esas capacidades nuevas. O sea, hace un tiempo he venido hablando de una capacidad que se tiene que desarrollar en toda la población, y que yo creo que esto es el fenómeno fantástico para desarrollarlo, que ahora se le llama la inteligencia digital como una de las nuevas, no solo la inteligencia emocional, no solo la inteligencia cognitiva, sino que ahora hay una nueva inteligencia que hay que desarrollar, la inteligencia digital, que hay que desarrollarla en los niños particularmente. Y ellos lo desarrollan. Es igual como la mayoría de nosotros que estamos aquí, afortunadamente, no pasamos por ninguno de esos problemas. Pero yo me acuerdo cuando yo era niño, cuando venía personas en motos o en carros, cuando yo estaba allá en Cali y venían y me decían, niño, venga, venga, le hago una pregunta. Y yo, pfff, yo ya sabía. Le digo, no, olvídate, papá, olvídate. Pero yo me acuerdo la primera vez que eso me sucedió, que yo sí fui. Yo sí fui a ayudar. ¿Por qué? Porque no sabía, ¿sí? Y no me acuerdo exactamente qué pasó. De todas maneras, obviamente, aquí estoy. Entonces no pasó nada. Pero ya la segunda vez yo ya aprendí. Yo ya, no, papá, yo ya no iba a ningún lado. Siempre estamos expuestos. El tema es cómo... Sí, claro. Cómo... Cómo responde y cómo aprendes. Exactamente. Y en el mundo nuestro, en el mundo ciber, pues vamos a tener que... Los niños también van a tener que aprender más rápido, como todas esas capacidades de detectar si están siendo víctimas de phishing, de smishing por el celular, de... O sea, y los niños, pues obviamente eso será una sociedad más educada, mucho más poderosa. O sea, ya vienen con el firewall built-in. Esa, que el human firewall va a estar mucho más desarrollado desde el edad temprana. Va a estar buenísimo. O sea, ese human firewall, verdaderamente el concepto del human firewall va a estar desarrollado desde edades muy tempranas. Sí, entonces yo... Sí, entonces, regresando al tema que yo quería decir, yo creo que es para juntar ambos. Yo creo que van a haber muchos cambios en el tema del... de home office, home office trabajando remoto. Se va a abrir mucho más las puertas y se va... Las empresas se van a dar cuenta del beneficio, costo-beneficio y productividad. Porque los reportes no lo van a negar. Claro que... Y en las escuelas, disculpe, en las escuelas, para mí que se van a dar cuenta que la importancia de hacer esto y van a cambiar. Van a tener que cambiar donde sea un híbrido, un formato híbrido de X número de días en instalaciones y el resto de los días remoto. Así es. Y yo creo que es una opción espectacular. Sin embargo, esto me da pie para poder hablar de... Por ejemplo, recientemente, de hecho, ayer fue que salió el informe para Colombia de tendencias de cibercrimis. Ay, yo oí eso. Espérate, las comparto a la pantalla porque yo tengo... Yo hice una... Yo tengo acá una... Oye, yo... Yo tengo una infografía que la... Dale. Que es un... Sí, esa es. No, me gusta la otra página. La de los números. Ah, sí. La de los números, creo que está... Ese. Ese. Ese número, yo lo miré rapidito. Yo lo tengo... Yo lo puse todos los números en esta pantalla. Esta es una infografía propia. Entonces... Dale. Por ejemplo, que ha aumentado en este... En solo este periodo, las denuncias del 37% por los temas de COVID. ¿Sí? De COVID, sí. Fundamental. La que sí me quedó sonando fue esta. La de los 67 casos nuevos de anomalías digitales que se reportan. Ahí no vemos nada. ¿Dónde estás? Está en Fraudes Beck y su amenaza continua. Ah, no estoy aquí. Ya, güey. Entonces, que estaba diciendo que a mí... Este que es el de los... Ahí está. Sí. Ahí está. 67 casos diarios. Diarios. Que se reportan. Sí. Pero... Que se reportan. Pero mira, ese número... Ese número en sí es muy bajito. ¿Cuántos millones de personas en Colombia que 67 tienen? Bueno... Sí. No, de acuerdo. También es cierto que esto... Se puede tener muchas lecturas. Una de esas lecturas, Edgar, es... Lo poco educado es también que nosotros estamos en estos temas. Ajá. Porque nosotros diríamos... Debería ser mucho más alto. Mucho más. Por supuesto. Pero nadie sabe... Nadie lo sabe identificar. Y nadie los quiere reportar que lo vemos de siempre. Sí. Y que lo estándar sigue siendo... Ahí lo estoy señalando. De phishing. El phishing sigue siendo... Uno diría... Nosotros los profesionales de seguridad decimos... ¿Qué cosa tan elemental? Sin embargo, yo pienso que nosotros estamos sobredimensionando el asunto... A ver... No sobredimensionando, sino... Lo que quiero decir es que subestimamos la capacidad de las personas... Porque también hemos subestimado al adversario que el phishing... Cada vez es mucho más potente. ¿Sí? Eso es. Es mucho más potente. Y tiene muchos más mensajes. A mí me gusta mucho siempre explicar estos temas... De la siguiente manera. El phishing... Y lo que aprendieron nuestros adversarios... Es que esto está conectado con el mundo de las emociones. Ajá. ¿Sí? Y la persona, si le logra tocar alguna... Sensación emocional... Lo agarró. La persona lo agarra y hasta ahí se fue. O sea, el enganche es emocional y no digital. Exacto. ¿Sí? Utilizo el medio digital, pero el enganche sigue siendo la misma relación... El mismo concepto emocional que hay detrás de eso. Los adversarios ya aprendieron eso de maravilla. Porque eso es lo... Eso es lo... El número uno en ventas. Siempre busque la parte emocional, la conexión emocional. Ese es el phishing. Y la semana pasada conversamos acerca de esto. El reporte que salió en TechCetera. Acerca del phishing. ¿Te acuerdas que todo eso? Así que... ¿Qué es lo que dice ahí? En un... Ahí dice... ¿240? Entonces él dice... Este crecimiento, este creciente nivel de afectación tiene una relación directa con el incremento de casos de phishing. Que durante el trimestre de 2020 supera los 800 casos registrados y una variación porcentual de los 240. Es decir, que nosotros... Ha incrementado el tema de poderlo detectar al menos. Mira, en el 2019 solo se registraron 235 casos y aquí en un solo trimestre se registraron 804 casos de phishing. Entonces, claramente estamos mejorando y medirlo pues nos va a dar cosas importantes. Exacto. La otra cosa que está pasando acá es el tema de la suplantación de los sitios web. Eso sí. Eso sí. Que eso pues es normal. Pero me llamó más la atención realmente acá de este informe. Me llamó este numerito que está al 50% por acá. ¿Qué tiene que ver con el tema de el WhatsApp particularmente? Sí. Todo el mundo utiliza WhatsApp. Aquí está. Se vio un incremento en el número de casos de suplantación de identidad en aplicaciones como WhatsApp. Un 40%. Claramente, al estar en un ambiente totalmente de tu casa, tú estás conectado por tu teléfono, por tu equipo y por todo lo que puedas. Y el WhatsApp se ha convertido en un instrumento indispensable para... Exacto. Entonces, los adversarios digitales también dijeron, no, por el WhatsApp es por donde hay que ir. ¿Sí? Aquí, entre múltiples grupos hemos visto cómo envían notificaciones de Bancolombia, sobre todo de Bancolombia, las que más. ¿Sí? Pero de nuevo, para mí eso son simples de educar. Que se le diga, que salgan los Bancolombia, salgan las financieras, en comerciales por televisión, que todo el mundo está viendo televisión. Nunca vamos a enviar mensajes por WhatsApp. Nosotros nunca vamos a utilizar WhatsApp para enviar mensajes corporativos sin financieros. Por favor. Aquí se está haciendo, pero poco. Ah, pero a eso voy, es que si las empresas financieras, en vez de preocuparse por eso, ¿sabes lo que están haciendo? Por ahí leí ayer que no voy a decir el banco, pero supuestamente están automáticamente, es que para ayudándote en tus compras con tu tarjeta de crédito, están automáticamente extendiendo tu pago, tu cuotas de pago, hasta el final del año. Sin preguntarte si quieres o no quieres hacerlo. ¿Entiendes? Y entonces tú tienes que pagar, pues, la penalidad, lo que sea, mil pesos, dos mil pesos, que casi no es nada. Pero multiplica eso por cuántos millones de colombianos, eso es una cifra, eso es una cifra impresionante mensual. Dice que ayudándolos al colombiano a que no se preocupen para que no tengan que, puedan utilizar tu tarjeta de crédito y no tengan que utilizar o hacer los pagos completo mensualmente. O sea, en vez de hacer las bobadas, donde le están robando al pueblo, ¿por qué no invierten plata en la comunicación? A decirle a todo el mundo, a los viejitos, a los contadores, a los abogados, profesores, que no conocen el tema de tecnología. Y que les digan, oigan, no le enviamos mensajes por WhatsApp. Eso es lo más fácil, inmediatamente queda todo esto bloqueado y se acaba el problema. Sí, así es. Así es. Y este es otro de los datos que me causó curiosidad, porque, por ejemplo, a mí me llamó la atención que en Colombia, según este informe, cómo se obtiene el dinero ilegalmente, entonces phishing, pues está claro, malware, fraude de pagos con tarjeta, pero me llamó mucho la atención realmente el fraude mediante la carta nigeriana. Todavía sigue, ¿eh? Imagínate, nosotros sabemos que el del nigeriano lleva más de 20 años en el mercado y aún así todavía sigue. Entonces, son efectivos, uno, dos, esto también muestra lo que estamos hablando ahorita para ir conectando muchos puntos. El tema de la higiene digital quiere decir que hay que trabajar mucho más, porque el fraude de la carta nigeriana se supondría que ya no tendría que tener efecto aún así. Es como el I love you, es como el I love you. Sí, sí. Porque uno diría, no, tendríamos que estar en las cosas modernas. No, lo sencillo funciona. El fraude mediante la carta nigeriana todavía funciona. Impresionante. No, pues yo quería hablar acerca del otro, los otros números, en la segunda, tercera página, que muestra que el estudio de las empresas colombianas, estamos hablando del 68%, 85%, no, era en la segunda página. Ah, no, pero entonces, ¿cuál será? Anda en la segunda página, anda en la segunda página. Está en la página 7, 6, 5, 4, 3. Bueno, entonces, 3, 4, la próxima, la próxima. Esa. Ah, ok, que esté relacionado con el estudio. No, 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 pero, pero, espérate, anda un bajito, baja un poquito la página, porque yo quiero ver lo que dice, donde dice, según el estudio, dale, esa, déjame ver bien que no leo, este, ok, eso es lo que dice, según el, no, 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 déjalo, ahí que es que quiero leer el, según el estudio de medidas de seguridad del tratamiento de datos personales. Este estudio lo hizo la SIC, correcto, entonces lo que hicieron, en este estudio fue ponerlo de referencia. Exacto, lo de 32, 33 mil empresas y entidades públicas y privadas del país. Las organizaciones en Colombia deben avanzar en la definición de políticas de protección de los datos personales y el aseguramiento de los sistemas que contiene dicha información. Listo, entonces luego uno dice, bueno, vamos a ver los números. Esos números están altísimos. Sí, sí, sí. Que el, 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 el más pequeño, el número más pequeño, 63% que no usan herramientas de gestión de riesgos, 63% de estas empresas encuestadas. Entonces, hay que poner. Por favor, hombre. Exacto, pero hay que poner como contexto este estudio. Este estudio sale y lo hizo la SIC el año pasado, precisamente porque nosotros. Pero, pero veo que lo hicieron con, con empresas grandes, McAfee. No, 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 te explico cómo funcionó. Resulta que la SIC tiene un portal que las empresas colombianas, con ciertas condiciones, están obligadas a reportar quien tiene datos personales en sus bases de datos. Ok. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, lo que hizo la SIC fue que ya después de surtido todo ese proceso de registro, cogió y analizó, porque el proceso de registro tiene un formulario muy grande que es todo el sistema de gestión de protección de datos personales. Y tú registras ahí si tienes políticas, si tienes gestión de riesgos. Mejor dicho, eso es bastante largo. Entonces, lo que hizo la SIC fue que cogió su información y la analizó y esos resultados salen del propio reporte que hacen las propias empresas. ¿Sí me entiendes? Sí. Exactamente. Entonces, las empresas, aparte de todo, amor, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es que las empresas reconocieron ante la SIC que le falta. Le falta. Es que no tiene nada. Es lo malo, claramente los números son... No, 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 acabé el 88%. El 88% de las entidades no han puesto en marcha una política de protección de datos para el acceso remoto a la información personal. Imagínate, si estamos hablando del mundo remoto y entonces... Ah, yo veo ese número y yo digo, uy, están jodidos. Están jodidos. De 30 mil empresas, 33 mil empresas, el 88%. De 33 mil empresas, 34 mil empresas. Reposito, 24 mil, más o menos, 27. Ponle tú 25 mil empresas, 26 mil empresas. Están con... No tienen una política de acceso remoto. Y entonces, ¿cómo están funcionando cuando van y colocan miles y miles de VPNs por todos lados? Ya estamos seguros. Exactamente. Ya, lo que están haciendo es lo que estamos diciendo. Han abierto mil puntos de acceso que no tenían antes. Si no tenían protección antes, ahora tienen mil puntos adicionales sin protección. Es impresionante. Esos números, cuando los vi, yo los tuve que leer dos o tres veces. Yo digo con mi español, yo no creo que los estoy leyendo correcto. Yo no creo, porque no pueden ser esos números tan altos, Andrés. Es que no, es que están sobre el 60% de las empresas no están haciendo nada. Sí, los números, como si dijeran que no están haciendo, totalmente de acuerdo. Como si dijeran, sí, atendemos la ley 1581, pero nosotros no hacemos nada al respecto. Casi que... Atendemos. Aquí tenemos nuestro... No, le damos cumplimiento, nos registramos porque era obligatorio y tal. Pero entonces vuelve a lo mismo. En múltiples discusiones, con algunos de los invitados que tú has tenido, hemos conversado estos temas, nosotros hemos conversado estos temas. Muchas reflexiones de fondo llegan a poner en protección de datos, que es una medida de aquí, a través de una ley, que es la ley 1581, un tema de compliance, de cumplimiento. Entonces se volvió simplemente, como todas las leyes de cumplimiento, es algo en lo que yo... Tiene que reportar, listo, yo reporto. Pero lo va a hacer. Bueno, no sé si lo voy a hacer, no sé si no. Me va a volver honesto y voy a contestar que no lo tengo. Impresionante. Y eso es la otra cosa. ¿Por qué estarán de la noche a la mañana siendo honestos y respondiendo con honestidad? ¿Qué es lo que están cediendo? Muy buena pregunta. Es así de verdad. Cuando yo también me leí el informe de la SIG, yo también dije, increíble de creer que las empresas cedieron el lapo de contestar de manera honesta que no lo tienen. Ah, Dios, así que bien. Exacto. Realmente de pronto le tuvieron más miedo al mecanismo de presión, porque la SIG siempre ha utilizado... Ahora, este fue el grupo que hablamos hace unas semanas atrás contra el Facebook. ¿Es el mismo grupo? ¿O es otro grupo que está haciendo ese... ¿Te acuerdas de lo que hablamos acerca del caso contra el Facebook y privacidad? Ah, sí. La SIG, claro. La SIG es quien está en el tiempo. De hecho, la noticia más reciente ya no es Facebook. La noticia más reciente es que ayer, el jueves, la SIG emitió una orden de investigación contra Zoom por lo mismo, por el tema del manejo de datos personales. Contra Zoom. Contra Zoom. ¿Sabes? La montaron a Zoom. Sí. Pero bueno, ahí qué más se puede hacer. Estos números son alarmantes, Andrés. Sí. Alarmantes. Sí. Los números no son fáciles de digerir, claramente. Los números no son fáciles. Que a ti te digan, el 65 no ha implementado medidas apropiadas y efectivas para garantizar la seguridad de los datos personales. Sí. El 79 no cuenta con una política específica que regule el acceso a la información personal de las bases de datos con información sensible. Impresionante. El 88 no lo es que el 83 tampoco cuenta con un procedimiento implementado de auditoría. Bueno. Entonces, el 82 de los responsables del tratamiento de datos no ha implementado un sistema de gestión de seguridad de la información o un programa integral de gestión de datos personales. Este 82% deben escuchar los dos programas de Conversando Concisos con Alex García cuando hablamos acerca de implementando un programa de gestión. Sí. El 71% de las organizaciones no tiene controles de seguridad en la tercerización de servicios para el tratamiento de la información personal. Y eso está bien. Ese es un número así alto en todo el mundo. Sí, ese es un número que puede coincidir hasta con la tendencia. Tú tercerizas y en lo último que piensas en el control que le vas a pedir al tercero. Exacto. Listo. Bien. Ese es un número que uno puede digerir. Pero que a mí me diga también es cierto que el 82% de las empresas, o sea, de esa población 32 mil, no ha implementado un sistema de gestión de seguridad de la información. Es impresionante. O un programa integral de gestión de datos personales. Pero yo digo, listo, del O hacia adelante por lo nuevo y no sé qué, perfecto. Pero del O hacia atrás. No, no, no. Queda uno como con la incertidumbre, con la duda, con la, sí. Y aquí de nuevo donde uno dice, pues el tema de WhatsApp que estamos viendo ahí, y el tema de las cartas del príncipe nigeriano. Por eso está funcionando. Por eso está funcionando. Por eso funciona. Sí, así es. Porque no tienen como soluciones que terminen eso de una. Y entonces lo fácil sigue funcionando hasta que no lo es. Sin embargo, por ejemplo, mira que nosotros, este es un complemento de un estudio que se hizo, que son, se llama Tendencia a Cibercrimen 2019-2020, un estudio más amplio. Y nosotros aquí, por ejemplo, ya también hemos experimentado fraudes basadas en criptomonedas. Sí. Y modelos de negocio de crimen as a service. Entonces, si bien lo tradicional funciona, lo nuevo, nosotros no estamos lejos de lo nuevo, ¿no? De nuevo, porque estamos utilizando en Latinoamérica, se utiliza la misma tecnología. Ya no era como antes, lo que yo decía anteriormente. Exactamente. La tecnología sale aquí en Estados Unidos y está en Colombia mañana o la próxima semana. Ya no son, ya no son años que toma para llegar a la mayoría, mayoría de la población. Así que los ataques modernos van a funcionar. El problema es que los ataques modernos van a funcionar y los ataques antiguos, que ya no funcionan en el primer mundo, todavía funcionan en Latinoamérica. Y ahora quieren el triple coso, mueve, pucha. Exacto. Sí, y este que es otro de los temas, los sectores, pues según este informe, los sectores de mensajería ocurren las plataformas digitales en pymes y en startups. Y las empresas del sector transporte parece ser que son las, como las que más sufren. Esos números que muestran ahí de no gestión de seguridad y todo eso, ahora sí ya entiendo por qué cuando yo veo mensajes en los grupos de Facebook y cosas así que me suscribo, donde hablan acerca de cierta empresa de servicios de alimentos, que dicen que no recibieron el servicio y encima de eso reciben unos cargos por botellas de whisky o cosas de licor, por un valor de unos 500 mil, 600 mil pesos que ellos nunca ordenaron. Y cuando mandan a pedir que qué sucedió, porque que tal y tal pelado, tal y tal pelado, que fuera, que era el mensajero o la mensajera, nunca llegó con las cosas y no le responden. ¿Entiendes? Entonces imagínate, esta gente tiene, ahora ya entiendo por qué, estos mensajeros tienen acceso a la información privada de las tarjetas de crédito de las personas que están mandando a hacer las compras, las cuales no deberían tener y ya entiendo por qué. Porque si no existen esos controles, Algunos de estos, algunos de estos son técnicamente pillos y se dieron cuenta de cómo ver esa información privada de Andrés que utilizó esa aplicación para ordenar. Y entonces con eso, ellos saben, ahora con el coronavirus y todo, nadie va a ir detrás de ellos. Van y ta, ta, ta. Así es. Las cositas se compran su cosa para todo el mes y no son el único. Andrés no es la única víctima, entonces si le sacan 500 mil pesos a Andrés, le estarán sacando esa a unas 100 otras personas y eso ya es un dineral. Oh, claro. Eso ya. 500 mil pesos por persona y que sean 100, pues pucha, ya se hacen todo el año. Chao. Sí, claro, ya está hecho el año. Así es. Y desaparecen y listo. Ya entiendo, ahora sí ya entiendo por qué sucede. Y da miedo, da miedo usar todas esas aplicaciones y todo eso. Claro. Latinoamérica. Imagínate, entonces imagínate, me imagino, en los temas de las aplicaciones bancarias financieras. Da miedo. Si ahí me da miedo acá en Estados Unidos, yo no sé cómo es en Colombia o en Latinoamérica. No, yo también pienso, aunque bueno, yo debo ser, reconocer, yo soy un usuario de todas las aplicaciones financieras, por lo menos las del banco en el que yo estoy. Sí. Sí. Eso es una preocupación de los bancos sin decirlo, pues porque obviamente así generan su confianza. Sin embargo, también delegan en la persona. Tercerizado, ¿no? Sí. Los controles tercerizados. Claro. Delegan que también la persona tenga algún tipo de filtro, control personal. Bueno, listo, el vistazo en el celular, se sabe que no le van a mandar nada más, que ese tipo de cosas. O sea, también se tiene que contar que el control no solo, y las medidas de control no solo son de un solo lado de la cara. Exacto. Aquí tienen que jugar todos los actores, y ahora más. O sea, ahora es cuando más tendremos que ver que no es solo los esfuerzos de un solo lado, sino de ambos lados. Porque esto va a seguir creciendo. Por ejemplo, esto, la suplantación de sitios, Google no aumentarlos. Y el tema de la DIANA es el que más llega. A ti te llega cada rato. A mí me llega cada rato. Sí, claro. Que usted está reportado, pero yo creo que ya estoy mamado de reportarlo de que me llegó el mail. Que van a embargar en mis cuentas. A mí me sale eso. Le digo, bacano, porque yo no tengo ninguna cuenta en Colombia. Hágale, papá. No, ya yo lo tengo. O sea, de hace rato llega el spam. Pero la primera vez yo me acuerdo que yo lo empecé a analizar y yo decía, pues sí puede ser asustador porque te digan, te vamos a embargar en tu cuenta. Imagínate, eso lo asusta a cualquiera. Claro. Tú ves y tú dices, sí. Porque, bueno, listo, los de la fiscalía, si tú no tienes un proceso en la fiscalía. No, la Dian, la Dian sí tiene Dian. Exactamente. Entonces tú dices, uy, no, la Dian, la Dian es la Dian. La Dian le dijo algo y hay que, mejor dicho, ir corriendo. Entonces. Pero es cuando uno llega y levanta el teléfono y llama a la Dian y le dice, oiga, me llegó este correo, este número real o no, por favor, averigüe. Y ellos te dicen si sí o no. Dicen, no, no, eso es ficticio. Bueno, chao pues. Entonces se acabó. Bueno, y se nos va a acabar el tiempo. Y se nos va a acabar el tiempo. La invitación es para todos los que nos escuchen y nos vean. El miércoles tenemos, nosotros conversando con CISOs, viene la gente de Netscope, que va a ser un tema muy, va a ser un día muy interesante. Y tenemos a Eber Caramillo, de CISO de Banregio en México. Banco muy importante a nivel de Latinoamérica. Y nos van a hablar acerca de temas muy importantes. CASB y cosas así. Así que la invitación es el miércoles, que es 29, ¿no? Miércoles 29 de abril al mediodía ahora a Colombia para que nos acompañen. Y Andrés te va a estar ahí con nosotros. Sí. Y en dos semanas, ya en 15 días, yo no puedo creer que ya estamos tan cerca. El gran evento de Tactical Edge Virtual. Las fechas están malitas aquí, pero es esa semana, mayo 12 al 15. El 12 al 15. El 12 al 15. Y pues muy orgulloso de que logramos obtener el apoyo de muchas empresas. Que inclusive ya no tenemos más espacio para patrocinadores. Pero contamos, ahí ven los nombres. SailPoint, Forge Rock, Netscope, SmartFence, DarkTrace. Por ahí se nos ha juntado CyberArk. Se nos juntó. Securonix. Y parece que Checkpoint me confirman, pero ya están casi 90% confirmados. No son nombres pequeños, ¿no Andrés? Sí, no. Son jugadores grandes. Son jugadores importantes. Y pues bueno, me alegro de verdad que seguro que todo va a salir muy bien. ¿Sabes lo único que me molesta un poco? No hay ninguna empresa. La única empresa latinoamericana ahí es SmartFence. Eso te deja pensar. Habrá que seguir trabajando. No, hay que seguir. Hay que seguir. Lo que yo digo es que hemos venido haciendo esto 3, 4 años. Y siempre lo mismo. Son las empresas internacionales que siempre están apoyando a esas iniciativas de lo nuestro. De la comunidad de ciberseguridad de Latinoamérica. Y las empresas locales, bien, gracias. ¿Cómo están? O sea, un poquito más de... Les digo, no como regaño, sino como, yo no sé. No, seguir haciendo la invitación, la invitación. Exacto. Sería bueno contar con las empresas locales, las empresas locales. Las empresas privadas. También nosotros, ahí sí, yo me incluyo dentro del portafolio de Edgar. Nosotros también hacer como, bueno, cómo le llegamos también a las empresas locales de Latinoamérica, pues para que se vinculen. Sí. Y si nos están escuchando y de pronto, pues no, ya digo que para allá, pero para ir abriendo puertas. Exacto, es importante. Es un poco como, sí. Es importante. Es importante, exactamente. El sueño sería que los lobos que tuvieran ahí hubiese un 50 y 50. Imagínate. ¿Por qué no soñar con que todos sean de la región? Exacto. Sí. Exacto. Pero bueno, para las próximas, ahí nosotros vamos a seguir aquí. Así que la invitación es para el próximo miércoles, el 29 de abril. Y regístense para el mayo 12 al 15, que va a ser espectacular. Va a ser espectacular. Y entonces a todos, a Andrés Mauricio, a José Val, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias muchachos. Y Andrés, felicidades papá. Estima Edgar, cuídate mucho. La misma mano. Seguiremos conversando, nos vemos el miércoles. Listo. Chaito pues. Bueno, que estés bien. Chao. Chaito. Chaito.